Este lunes, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación, acompañados por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, rechazaron la orden ejecutiva procedida del gobierno de los Estados Unidos. Más allá de la firma, es la oportunidad para debatir un tema que va más allá de las diferencias políticas que tenemos los venezolanos y las venezolanas, que es natural que las tengamos. Uno tiene diferencias en su familia, con su hijo, con su mamá, con su esposo, que los ama, que tienen su propia sangre, ¿cómo no va a tener diferencias en una sociedad donde tenemos distintos enfoques, distintas formas de ver las cosas? Lo que creo que sí nos une es que esas diferencias las vamos a decidir y resolver nosotros, nosotras, los venezolanos, las venezolanas, que no la tiene por qué decidir un país extranjero. Que somos suficientemente grandecitos y grandecitas para tomar nuestras propias decisiones y los venezolanos hemos tenido la paciencia, la madurez para sobrepasar cualquier provocación para confrontarnos civilmente. Así que creo que tenemos la suficiente madurez para resolver cualquier dificultad o cualquier diferencia que es natural que exista en una sociedad. Una sociedad sin diferencia es imposible. Rodríguez invitó a leer el decreto de parte del imperio norteamericano y aclaró que no es una obligación firmar. Cito a Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares. Lo está diciendo Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, quien tiene la fuerza militar más grande del planeta y de la historia. Como dice Obama, tenemos el ejército más fuerte del mundo y el que no haga caso tenemos que torcerle el brazo. Porque se creen grandotes, quieren venir a decirnos cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos que crear conciencia, llamar a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos y ciudadanas a que reflexionen sobre esta actitud de Estados Unidos contra nuestro país, contra nuestra soberanía. Porque tenemos que demostrar al mundo entero, al mundo entero, al universo que Venezuela se respeta. Venezuela es un país de paz, no de violencia. No tenemos por qué aceptar injerencias norteamericanas, como lo han venido haciendo durante muchos años. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras aseguraron que Venezuela no representa una amenaza para ningún país del mundo. Venezuela hoy por hoy, cada vez estamos creciendo más como pueblo, como país y Latinoamérica y el mundo se respeta. Tenemos que enseñarle con esta firma a Obama y al mundo entero que nos respeten. El sentir patriota, el sentirse bolivariano, heredero de la patria de Bolívar, debemos recoger firmas para nunca ser mancillados de nuevo por la bota del imperio más poderoso del mundo y más violador de los derechos humanos como son los Estados Unidos de América. Esta tribuna antiimperialista que hoy se realiza en el Ministerio de Educación es importante porque es parte de la formación que nosotros le debemos llevar a nuestro camarada, a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores y trabajadoras. Hoy estamos aquí apoyando a esta tribuna antiimperialista y recogiendo las firmas porque vamos a enviar a Panamá las 10 millones de firmas. ¡Gracias!